Si fuera yo tenerte aquí hablándome de nada Y cuanto más, y cuanto más seguro es lo que me falta Si pudiera recuperar lo que no me toco porque ya no hay Porque llegué a mi tarde, seguro es por ahí Tiempo suficiente, me fallo cada vez, vida suficiente Si solo tuviera un lugar para expresar mi necesidad Y alguien escuchara lo que tengo aquí Eso sería si tuviera respeto por quienes no me toman en cuenta Si solo hubiera de lo que soy, jamás es eso lo que me falta Seguro así sería feliz Tiempo suficiente, me fallo cada vez, vida suficiente Tiempo suficiente, me fallo cada vez Tiempo suficiente, me fallo cada vez Si fuera yo tenerte aquí hablándome de nada Y cuanto más, y cuanto más seguro es lo que me falta Seguro así sería feliz Tiempo suficiente, me fallo cada vez, vida suficiente Tiempo suficiente, me fallo cada vez, vida suficiente Tiempo suficiente, me fallo cada vez, vida suficiente Me fallo cada vez, vida suficiente, me fallo cada vez, vida suficiente ¡Bravo!